TELEPALPITOS Únimo el apellido con una avenida muy importante o una calle muy importante de Miami La Col... Larga Sí, muy larga Al 5000 Sí, donde decía el 5000 de... Ahí en Miami Bueno, facilísimo El tema nos van a contar ustedes cómo se llama y también el intérprete Nosotros les contamos la suerte que comenzó con el sorteo primero de la mañana de la quinila nacional que tuvo en su primera ubicación otro acierto 5712 El 12 en los sueños, el soldado En el sorteo primero de la mañana bonaerense el más encumbrado fue el 0092 El doctor En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe 7052 El más encumbrado El 52 en los sueños, madre e hija Momento de los sorteos matutinos En nacional les contamos que 3793 fue la primera ubicación El 93 en los sueños, los enamorados En el sorteo matutino bonaerense 2088 Fue el primer premio El 88 en los sueños, el papa En el sorteo matutino de Santa Fe 5024 Fue la primera ubicación El 24 en los sueños, el caballo Y en el sorteo matutino de Montevideo 788 Otra vez apareció El papa Pausa cuando regresemos Más lentos Más sorteos Y por supuesto los saludos de todos los días Es el momento de contarles lo que pasó a las 5 y media de la tarde con los sorteos vespertinos Se lo mostramos 2.955 2.955 la primera ubicación El 55 en los sueños de los gallegos Uy, que temón Dividir Desde Rosario con cariño 7.498 la primera ubicación del sorteo vespertino bonaerense El que sabe Quien está cantando Uno de los más grandes del rock nacional De nuestra música En Facebook En Canal 9 de Bahía Blanca Allí nos encontramos 7.498 Dije la primera ubicación del sorteo vespertino Del primer estado argentino El 98 en los sueños La lavandera En el sorteo vespertino de Santa Fe 8.264 Fue el primer premio El 64 en los sueños El llanto Bajo la luna En el Los Favoritos 0.93033 0.93040 Favorito para esta noche ¿Qué pasó? La sangre La sangre de El querido Luis Suárez Fue con sangre y todo, ¿no? La mordida De La sangre del italiano Más que nada, ¿no? Qué picardía Cómo se les... Dios mío Bueno En serio Qué lástima, ¿no? Que un crack como este muchacho Tenga ese tipo de actitudes Bueno ¿Qué comentarios tenemos acá? De Mamucha Romina Mónica Él le quiere jugar a los 207 Porque es la patente del auto Así que esperemos que Que lo haga Leonardo Analia Analia Bueno, todos ellos Se suman acá Phil Collins Bueno, y muchacho Rosalino Sí Exactamente Bueno, saludos para quién Dígalo Para Polo y para Gastón Que siempre nos miran Y querían saludos Bien Armando Hoy cumple 52 años Y Ernestina Y Ernestina apaga 26 velitas A mantener la sintonía Gracias por habernos acompañado Néstor les va a seguir contando Las noticias más importantes Y trascendentes de la jornada Nosotros nos encontramos mañana Como todos los días Para seguir juntos Compartiendo toda la suerte Aquí en Telepalpitos Chau, chau Hasta mañana Gracias Telepalpitos